Este ataque te lo mostrábamos hace un ratito cuando empezábamos el noticiero y ahora lo vamos a ver de manera completa con Mauro y su relato. La pasó muy mal Enrique Keiber, este cajero que fue atacado a golpes de una manera brutal por parte de un cliente ocasional que había ido a este supermercado en el partido de Morón junto a la esposa, esto es, en Ilia, de Río Negro. A ver, el contexto es el siguiente. Después voy a contar la historia de cómo termina esta golpiza brutal. Aparentemente, y según consignan los colegas de primer plano que tuvieron acceso a este documento y a la causa judicial que se tramita, la discusión primero es entre la esposa del golpeador y el cajero. La mujer se quejaba por los precios, el cajero le dice, mire, si usted no está de acuerdo con los precios puede reclamar, le indica un número de teléfono de reclamo. La mujer empieza a irse enfurecida, vuelve con quien se supone es la pareja y arranca este ataque demencial a golpes contra el cajero. Luego declara el encargado del local, Sebastián Rojas, y dice, miren, vimos el video porque la pareja se fue. El agresor y la pareja se fueron del lugar después de semejante ataque. Lo tuvieron que trasladar al empleado, a Enrique, a un hospital de la zona, al médico legista para verificar el tenor de las lesiones. Vos fijate que no para de recibir trompadas. Contabilizamos ocho, por lo menos, una atrás de la otra. Todo, insisto, por una discusión, por un precio. Bueno, luego de la intervención policial, ya se había rajado el matrimonio. Inferimos matrimonio porque nadie tiene certeza de quiénes son el hombre y la mujer que hicieron este escándalo en el local. Fijate, el empleado no puede ni resistir. Ahora, llamativo la actitud del resto, ¿no? Se quedan todos en el molde. Digo, simplemente lo digo desde acá, no conocemos el detalle de qué pasaba, pero nadie se mete a parar la pelea. Ni siquiera pelea. El cobarde ataque que recibe el cajero, no es una pelea. Bueno, a esta hora no están ni identificados y menos presos el autor, el golpeador, que es el cliente que se va de este local después de someter a Enrique, a un laburante, a una brutal paliza. Violento asalto a una jubilada. La tiraron al piso, casi la matan de un...